hola amigos aquí les presento mi árbol de durazno estoy grabando para que miren que se vio muy bien las frutas de mi durazno tiene como dos años que planté el árbol y ahorita tiene muchas frutas se mire bien bonita las frutas ya se están madurando tiene muchas muchas frutas aquí estoy grabando para que miren el árbol que está bien cargado de frutas aquí estoy grabando para que miren el árbol que está bien cargado de frutas con sus frutas es un árbol de durazno que solo de dos años ya ha dado una buena cosecha bueno amigos es todo por el momento espero que les guste mi vídeo y así se les antoja comprar y comer unas frutas de durazno ya que yo lo voy a comer cuando estén bien maduritos los duraznos que tengan un buen día y que Dios me los bendiga amén